Muchas gracias a todos, gracias a los medios de comunicación, a los amigos que nos ven, a nuestra gran amiga, embajadora de los Estados Unidos en El Salvador y como muchas veces yo le he dicho, nuestra embajadora ante el mundo, Jean Mainz, y a su distinguido esposo Héctor, a la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Gil. Y en esta ocasión no hablo como Presidente de la República, sino como oficialmente como el líder de la Orden Nacional, José Matías Delgado, pero también como una persona, un salvadoreño más que considero que hemos tenido, tenemos y hemos tenido la dicha de tener una embajadora como Jean Mainz. Gracias en parte a su gran trabajo se consiguieron más de 150 millones de dólares de donaciones de la Fundación Howard Buffett, que en gran parte tuvo que ver ella y su equipo en la embajada para conseguir esos donativos, que todavía ni siquiera se han ejecutado muchos de ellos, es decir, el trabajo que ella ha estado haciendo ha sembrado para que podamos cosechar no solo hoy y no solo en estos días, en estos años que pasaron, sino que vamos a seguir cosechando en los años que vendrán. Prueba Estelfo Milenio II, todos los proyectos que se han iniciado con la Fundación Howard Buffett, del Parque Cuscatlán, por ejemplo, es un proyecto que ella estuvo acompañándolo y empujándolo desde el inicio y lo vamos a disfrutar durante décadas, décadas en las que Jean Mainz no va a ser la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, pero indudablemente si no hubiera sido por su labor, ese parque no estuviera ahí. Ocupaba sus días libres para ir de vacaciones, pero ¿a dónde iba de vacaciones? Iba al Tunco, iba al Sunsal, iba a su Chitoto, iba a Taco y sus redes sociales activas, publicando y promocionando nuestro país, nuestros pueblos, nuestra cultura, nuestras playas, nuestros surfers, hasta se subían una tabla de surf. En general, a todos los lugares que íbamos, ella abogaba por El Salvador. Entonces, estamos en la Overseas Private Investment Corporation de los Estados Unidos y abogando para que tuviéramos el préstamo de 350 millones de dólares para el proyecto privado de la planta de gas natural en Acajutla, que es un proyecto de un billón de dólares, mil millones de dólares en español, un billón de dólares en inglés, que es la inversión privada más grande que se ha hecho en El Salvador en toda su historia. Y estuvo a punto de caerse en algún momento, es una infidencia que voy a contar, estuvo a punto de caerse en algún momento, y fue la embajadora Jean Mains quien lo llamó a la embajada, a los empresarios, y dijo, ¿qué es lo que necesitan? Para que no se caiga, que no se lo lleve en otro país. Le dijeron, necesitamos esto, esto, esto y esto. Inmediatamente, consiguió una reunión conmigo, yo era presidente electo en ese tiempo, los envió a mi oficina, ella se quedó trabajando con el teléfono, consiguiendo las cosas que yo no podía conseguir, y yo por el otro lado consiguiendo las cosas que yo sí podía conseguir, para al final lograr que se mantuviera la inversión de los mil millones de dólares que generará mil quinientos empleos además, aparte de la derrame económica que genera un proyecto de esa magnitud y nuestra autosuficiencia energética, además de energía más barata. Vino el secretario de Estado, no todos los días viene el secretario de Estado al país, la última vez fue Hillary Clinton en el año 2009, diez años, diez años y un poquito más, tenía que no venir un secretario de Estado de los Estados Unidos, que es el cargo más alto de la diplomacia de los Estados Unidos. Tuvimos la más excelente de las reuniones, con los más excelentes resultados. Y incluso la comunicación que el Departamento de Estado hizo sobre la visita a El Salvador, recordemos que el secretario de Estado visitó cuatro países fuera de Estados Unidos, que fue Ecuador, Argentina, México y El Salvador. Y la comunicación en las redes sociales del Departamento de Estado, del mismo secretario de Estado, fueron mayores que las del Salvador, que la sumatoria de los otros. Y cualquier otra persona ha dicho, bueno, ya me voy, hay que ver a los salvadoreños que hacen. Pero fue todo lo contrario. Yo creo que dijo, yo tengo que dejar mi legado, yo tengo que dejar mi huella, yo tengo que hacer que El Salvador empiece a salir adelante, poniéndole el camino correcto. Y estoy seguro que lo logró. Estoy seguro que dejó su huella, estoy seguro que siempre la vamos a recordar con cariño, y estoy seguro que ella lo sabe, que esta es su casa. El Salvador es su casa, y estoy seguro que todas estas distinciones que le estamos dando, que al final, pues son bonitas, porque, pues eso es lo que podemos darle, ¿no? Pero, pero no valen nada, a la par del cariño que se lleva el pueblo salvadoreño. Incluso, si ustedes ven casi cualquier publicación de cualquier persona, en cualquier red social va a tener ataques. La embajadora pone cualquier cosa, y todo el mundo solo le pone cosas buenas, porque ya se ha ganado a pulso el corazón de los salvadoreños. Así que como una muestra de eso, como una muestra y un reconocimiento al gran trabajo que ha hecho por nuestro país, siendo embajadora de los Estados Unidos, en el nombre de la Orden Nacional José Matías Delgado, le queremos dar la condecoración en el grado de Gran Cruz Placa de Plata a la embajadora Jean Mainz. Estoy seguro que, de nuevo, ha recibido muchas condecoraciones, creo que no hay institución que no la haya condecorado. Dejamos la última, la mejor, para el final. Pero, de nuevo, yo sé que ya lo dije, pero quiero reiterarlo, no es que sea cacofonía, la condecoración más grande que se lleva es el cariño del pueblo salvadoreño. Muchas gracias. Gracias. y finalmente la entrega del pergamino de dicha orden. brindemos un fuerte aplauso y cariñoso como reconocimiento a la valiosa labor diplomática de la embajadora Mainz en beneficio de nuestro país. muy buenas tardes a todos. Gracias, señor presidente Bukele, por estas palabras. Realmente no sé qué decir después de eso. menos que si estoy persistente. Y nunca paramos de creer en el salvador. Y eso es algo que en los tres años y media aquí es algo que siempre no perdimos la fe que deberíamos tener una mejor relación entre los Estados Unidos y el salvador. Y ahora es el momento. Después que su presidente y también su canciller estaba diciendo sobre las visitas que hemos tenido en los últimos meses aquí en el salvador, es algo extraordinario que hemos visto aquí en el salvador. Las visitas del fiscal general de los Estados Unidos, el secretario de Comercio, también el secretario de Seguridad Nacional, diferentes miembros del Congreso, también la semana pasada, la visita del secretario de Estado, Mike Pompeo. Todo eso no es un accidente. Todo eso es a propósito. Es un mensaje de la Casa Blanca, del gobierno de los Estados Unidos, que estamos doblando la página en nuestra relación entre los Estados Unidos y el salvador, como debería, como su aliado principal, donde 25% de los salvareños viven en los Estados Unidos, donde 21% de la economía es de las remesas, y donde tenemos los lazos, lo más fuerte, los lazos familiares. En ese sentido, hemos pasado en los últimos meses algo extraordinario aquí. Y no tengo duda que ustedes están en un buen camino. Y cuando hacemos las cosas juntos, y cuando todos están uniendo los esfuerzos del sector privado, de también la sociedad civil, de los países extranjeros como los Estados Unidos, cuando unimos los esfuerzos, no hay límites. Y creo firmemente que el salvador sí puede avanzar de una forma rápida, y que ya está mirando algunos avances importantes. Y en el camino adelante, los Estados Unidos estará a su lado. En ese sentido, ha sido un gran honor de ser la embajadora de los Estados Unidos, y a veces de el salvador, aquí por los últimos tres años y media. Y quiero agradecer a todos los salvadoreños por abrir sus casas, pero además sus corazones. En todas nuestras visitas alrededor del país, con los empresarios, y con las personas en cualquier pueblo que visitamos, siempre está mostrando esta calidez salvadoreña, que realmente su país debería sentir muy orgulloso de eso. Y no tengo dudas que ustedes tienen un buen futuro. Y a pesar que estoy saliendo en este momento de el salvador, por supuesto, el salvador va a quedar en mi corazón, y siempre voy a ser su fan mirando qué está pasando en el salvador, y yo sé que ustedes sí tienen un futuro brillante. Muchísimas gracias. 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 Gracias.